¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados. No lo vamos a hacer sobre los que comen, las que comen. Es decir, sobre la población. Sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia. Y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos. Pues una total mentira lo que decía el candidato en ese entonces, Gustavo Petro, hoy presidente, quien ha puesto ya en marcha y está en el Congreso, en cabeza del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la nueva reforma tributaria que no solo cubre a los sectores altos, sino a todo el país. Y especialmente, como siempre, a las clases medias y a las clases pobres de Colombia. Una reforma tributaria que, repito, entre lo mucho que va a agravar, lo que vamos a destacar en este video son esos recaudos que buscan a través de las bebidas azucaradas y otros recaudos que buscan a través de los productos ultraprocesados. Así que ya vamos a ver por qué. Algunos de ellos, incluso hoy, hacen parte de la canasta familiar. Solo que ellos ahora comienzan a hablar de una canasta familiar saludable y quieren corregir, supuestamente, los malos hábitos alimenticios de las personas. Eso sí, legalicen las drogas, consuman drogas, consuman alcohol, pero ciertos alimentos el gobierno le va a decir a usted que los consuma o no los consuma. Concretamente, buscan recaudar un billón de pesos de bebidas azucaradas y un billón de pesos de los productos ultraprocesados. Estiman recaudar todavía más a lo largo del 2024-2025. Por ende, este al final no es un impuesto que esté buscando que las personas sean más saludables o que consuman otro tipo de alimentos, porque en sus presupuestos van a recaudar todavía más. Es decir, la gente va a seguir consumiendo aún más estos productos, pero la realidad es que, pues, detrás de esto no hay ningún fin saludable ni ningún fin ecológico, hablando de otros impuestos, sino simplemente el recaudo, los dineros, ¿no? Y de un momento a otro también vale mencionar, pues, que la Colombia de hambre, de un momento a otro ya no es la Colombia de hambre, es la Colombia de obesos. Y así es como están justificando estos impuestos, ¿no? Como les decía, obleas no, chocurramo no, helados no, ya vamos a verlo de la propia letra de la reforma tributaria, pero legalización de las drogas sí, ¿no? Porque las drogas no envenenan, las drogas son libre de desarrollo de la personalidad, pero si usted quiere comer, qué sé yo, embutidos todo el día, eso sí no cuenta, eso no es libre de desarrollo de la personalidad, ahí sí va a estar el Estado, Gustavo Petro, y el ministro Ocampo para decirle qué consumir y qué no consumir. Una vergüenza, además, sumando, que se gastaron 5 mil millones en la rumba de la posesión del emperador Gustavo Petro, y al otro día presentan una reforma tributaria que efectivamente va dirigida a los sectores más pobres y más vulnerables del país. Pues algunos de estos productos, que serán objetos del gravamen, solo para que ustedes puedan estimar ese cálculo, acá vemos, las salchichas rancheras aumentarían mil pesos, de 9 mil a 10 mil, las azucaritas de 22 mil a 24 mil, la gaseosa, en fin, todo esto aumenta en algunos un 10%, hablando de los ultraprocesados, y cuando hablamos de las bebidas azucaradas, depende del porcentaje que haya por mililitros de azúcares, pero ya lo vamos a ver, repito, concretamente. Pues aquí estamos ante esta reforma tributaria que busca la igualdad y la justicia social, hablando del Impuesto Nacional al Consumo de Productos Comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, ¿no? Había por allí un congresista del Pacto Histórico diciendo mentiras que los embutidos no iban a estar, porque confundió lo que se refiere a los motivos de esta reforma con el propio articulado de la reforma, y en el articulado de la reforma que tenemos acá en pantalla, aparecen las carnes procesadas, los embutidos, el salchichón, todo, las galletas, helados, absolutamente todo. O sea, ya una familia común y corriente de Colombia no puede salir el fin de semana a comprarse un perro, una hamburguesa con gaseosa o helado, etcétera, porque ahí detrás está el Estado y el supuesto gobierno del cambio. Pues acá lo tenemos, carne, despojos de comestibles, salmuera, harinas, en fin, carne, etcétera, embutidos de productos similares a la carne, preparaciones alimenticias a base de estos productos, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks o pasabocas empacados, galletas dulces con adición de edulcorante, barquillos, oleas, vamos a ver si estos son los 4.000 más ricos del país, ¿no? Si todos somos los 4.000 más ricos del país, ¿no? Waffles, etcétera, ponqués, tortas, aquí cabe el chocorramo, por supuesto, bizcochos, pasteles de dulce, merengues, cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Entonces, muchos de estos que no son directamente azúcares que endulzan, pero que no son azúcares también. Confites de chocolate, frutas recubiertas de chocolate, en fin, productos de confitería, repostería, ya ni cumpleaños se pueden celebrar en el país, en fin. Helados, incluso con cacao, únicamente los postres a base de leche, incluido el arequipe, en fin, manjar blanco, dulce de leche, salsas y sopas cereales. Es decir, es una realidad. Esto, repito, para darles el dato exacto de esta cuestión. Estamos hablando del 10% de los productos ultraprocesados y en el caso de las gaseosas o las bebidas azucaradas, pues depende, las que tengan entre 4 gramos y 8 gramos, tendrán una tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros. Pero si las que tengan más de 8 gramos de azúcar, pagarían 35 pesos. Ahora, súmele que precisamente la gaseosa de litro y medio, etcétera, bueno, ahí ya ustedes van a ver en pantalla, un poco en detalle la cuestión de cuáles serían los precios. Salchichas rancheras de 7 unidades pasaría de 9100 a 10 mil. Papas margarita de 5300 a 5800. El ponqué de chocorramo de 2000 a 2200. Helados de potsy, en fin, pasaría de 25 mil a 28 mil. Las galletas Oreo de 12 de 8800 a 9700. Barquillos piazas, azucaritas. El grande pasaría de 22 mil a 24 mil 200. Repito, esto no es un impuesto saludable correctivo que pretenda que la persona consuma otro tipo de cosas. No, porque estiman que van a recaudar todavía más con el pasar de los años. Es decir, saben que la gente seguirá consumiéndolo y lo consumirán todavía más. Lo que ellos quieren al final es el dinero, pero lo justifican con el cuento de proteger presuntamente la salud de los colombianos. Jugo hit de mora, de 2200 a 2400. El Red Bull, la colombiana, la ponimalta, en fin. Una lista, repito, sin terminarse. Acá lo vemos en pantalla más en detalle, cómo por cada 100 mililitros aumenta el precio, pero estamos hablando de bebidas que precisamente no son de 100 mililitros. Así que el coste se va a ver. Y en alimentos ultraprocesados será del 10%, pero la base grabable, hay que entenderlo, es el precio de venta. Es decir, este no es un impuesto camuflado que le meten al empresario y el empresario se lo pasa finalmente al consumidor. No, es directamente un impuesto dirigido al consumidor. Entonces se graba directamente. Si esto vale 2000, el 10%, 2200 y se acabó. Y es así como comenzarán a cobrar estos impuestos. En el caso de las bebidas, ya quedó previamente explicado. Acá una nota. Si alguien la quiere leer, el diario La República. ¿Cuántos se encarecen bebidas y snacks con la reforma tributaria? Acá vemos que los sectores más afectados por la reforma tributaria, en primer lugar, la industria extractiva. Gran paradoja, porque con lo que más va a recaudar Petro es con la empresa de industria extractiva. Es decir, si a Copetro le va mal, a Petro le va mal. Curiosamente, la mayor cantidad de recursos Gustavo Petro los va a sacar de Ecopetrol. Un Petro que quiere destruir a Ecopetrol. Pero ahí vienen las contradicciones de ese supuesto discurso ambientalista. Vienen luego las entidades financieras, pero también grave. Todavía se amplía la tributación a las plataformas digitales y a todo lo que tenga que ver con la cuestión digital. Es decir, van a reventar emprendimientos, progreso en Colombia. No hay de otra. Compañías de alimentos, pues bebidas azucaras y alimentos ultraprocesados. Y un Gustavo Petro invitando a marchar por una reforma tributaria que era la de Carrasquilla, siendo la de Ocampo todavía peor. No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre. Y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo. Tiene todo el derecho democrático la población que quiere expresarse en contra de la reforma. Vamos más adelante. Pero mañana quieren que compren grandes superficies comerciales. No haga transacciones financieras. Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a colpensiones. No se suba a Transmilenio. Si hace eso, no se enfermará y le dará una victoria contundente al paro y a la tranquilidad social. Mañana no caigamos en las trampas de la violencia. Sigamos, ¿no? En fin. Más de la izquierda. Yo con esto almorzaba cuando iba a la universidad. Petro diciendo que almorzaba cuando iba a la universidad. Ponimalta y Chocorramo que está grabando en esta reforma tributaria. Ahí lo tienen, ¿no? Y para sumar a la gente izquierda que, repito, justifica lo indefendible, pues tenemos a una profesora de los Andes, por supuesto miembro de la élite, desde su privilegio, dice Lo saludable siempre estará de nuestro lado. Aquí les dejo mi snack favorito en la faz de la tierra. Arándanos y yogur griego sin dulce. Cero impuestos en un futuro por poco saludable, ¿no? Bueno, pues como se dijo en algún momento, ¿cierto? Si no tienen pan, que coman pastel. Pues Pamela Forero nos está diciendo a los colombianos, pues tranquilo, que si tiene impuestos la gaseosa y el Chocorramo, ve y te compras un yogur griego sin dulces con arándanos. Pues esta es la hipocresía que hemos visto en muchos, múltiples sectores de la izquierda. Todos incluso diciendo, Ah, pero es que son 300 pesos de la gaseosa o cosas por el estilo. Para defender lo que no se puede defender. Y es unas propuestas, son unas propuestas de Gustavo Petro que se caen, irrealizables, donde decía que iba a grabar a los 4 mil más ricos, luego pasó a los 40 mil, luego pasó a 500 mil, y luego, vaya sorpresa, pasó absolutamente todo el país. Difunde este video, compártelo en grupos de Facebook, Whatsapp, Telegram, y recuerda que puedes apoyar esta labor por acá abajo a través de mi cuenta de Neki, o hay plata, o acá arriba a través de tan solo 2 dólares al mes en mi cuenta de Patreon. Chao a todos, difundan el video.